¿Qué tal? Buenas tardes. El alcalde de Marina Leda y diputado de Izquierda Unida ha dicho hoy que está dispuesto a renunciar a su condición de aforado para así poder ser detenido por los asaltos a dos supermercados. Juan Manuel Sánchez Gordillo, que ha estado en el debate El Rojo Vivo, ha defendido los actos del Sindicato Andaluz de Trabajadores y ha lanzado esta propuesta al Gobierno. Juan Manuel Sánchez Gordillo, el líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores, está dispuesto a renunciar a su condición de aforado si así puede ser detenido por la policía. Lo ha anunciado hoy aquí en El Rojo Vivo. El líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores e impulsor de los asaltos a supermercados ha pedido también al Gobierno que obligue a las cadenas de alimentación a entregar los productos a cinco días de caducar a los bancos de alimentos. Juan Manuel Sánchez Gordillo no quiere privilegios y lo repite alto y claro. Te van a detener que me detengan. Yo no quiero usar mi condición de aforado para nada. De aquí públicamente renuncio. Y si me quieren meter en la cárcel, para mí será un honor que se enteren de una puñetera vez. Estas imágenes han dado la vuelta al mundo. Para él son actos de desobediencia civil. Hemos dado un toque de atención y espero que, con tanto como se está difundiendo, alguien verá la televisión, la radio y escuchará que hay un problema. Y sabrá que el hambre ya no es un fantasma y se encarna y tiene carne de identidad. Hoy en El Rojo Vivo también se ha enfrentado a las críticas de quienes le acusan de promover delitos. El diputado de Izquierda Unida ha defendido en la sexta el anticapitalismo. No podemos hacer un modelo económico donde esa riqueza que creamos entre todos cumpla una función social y le dé bienestar, igualdad, paz y libertad a todo el mundo. Es que no hay ni un solo país donde la utopía que tú estás planteando, vamos a ver, todo lo que tú dices... Vamos a crearla. Tiene ideas para ayudar a los más pobres y hoy ha hecho una propuesta al gobierno. Un decreto mañana que diga que aquellos alimentos tienen un periodo de caducidad, cinco días antes de que caduquen, se lo den a un banco de alimentos o a Cruz Roja o a Caritazio Cesana. Habrá más acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Las más mediáticas no las ha desvelado. En la sorpresa estará el impacto. ¿Qué se cuenta? ¿Qué se cuenta? ¿Trabajando acá? El Superman de Marina Leda. Así lo presentan en este programa de humor de la televisión argentina. Buenas noches, ¿cómo estás, Juan Manuel? Buenas noches, me siento perfectamente bien, yo diría que casi mejor que en mi casa. Juan Manuel Sánchez Gordillo es ya un fenómeno planetario, el más buscado en tertulias de varios países, como en Venezuela, donde ya estuvo en el año 2012. Por el sistema español es alcalde y a la vez es parlamentario en el Parlamento Andaluz. No se le resiste ni la televisión ni la radio. Él viene de Marina Leda, Sevilla, España. Sánchez Gordillo ha recibido infinidad de apodos. El alcalde rebelde, así presentamos a este señor. En este diario ecuatoriano le denominan el Robin Hood de Andalucía. Hasta en las televisiones chinas le escuchan su acento sevillano. Para dárselo a los bancos, para dárselo a los ricos. Se ha convertido en el objetivo de todas las mofas. En este fotomontaje es tan rápido como Volt. En esta viñeta, un Papá Noel fuera de temporada. Las mil y una bromas a Juan Manuel Sánchez Gordillo.